¿Quién es ese? ¿Pumba? ¿Será? ¿Qué pasaría si le decimos cerdo, puerco? ¿Se ofenderá? Porque si huelen un poco mal Tienen unos animalitos Una familia feliz ¡Mira que hay otro! ¡Ay no más! Disfrutando de su hábitat Oh, acá está otro Ahora estamos entrando Tiger River Al río del Tigre Pero vean que bonito está este zoológico Parece que estamos en una jugla Un cocodrilo Vamos a ver aquí Oh my God, ahí está Ahí está el cocodrilo Está bueno para hacer unas botas Allá hay otro Estos son de cuidadito porque se comen entre ellos Un gato pescador Ahora no sé si decirlo buena suerte o mala suerte Estos animales muerden Pero no sé si buena suerte o mala suerte Porque no veo ninguno No quiero que me muerdan unos de estos chiquilines Imagínense, me quedo sin dedos ¿Dónde quieres tomar una foto? Unos pajaritos El que es perico donde quieras verde Y estos también son periquitos verdes Ustedes pensarán y dirán Una caquita de un hermoso caquito Pero no dejen que el excremento No se equivoquen Ahí está subiendo el gatito Vamos a ver otro maldito Vamos a ver otro maldito mamen Este tigre era el mismo tigre que tenía Mike Tyson en su casa Eso se llama Okapi No sé que eran burros Pero parecen una mezcla de cebras Con camellos, burros Y conejos Ven hijo Bueno mi gente Aquí seguimos en el zoológico de San Diego Hay más pescados Y aquí hay un poco más raro Lo que se pasa raro es que aquí En el zoológico Hay de estas placas que dicen en memoria de Y luego dice un nombre Agosto 19 de 1914 No sé si son familiares de aquí del zoológico De los dueños No estoy seguro Que son estas placas Pero si he visto Más o menos como 5 o 6 placas diferentes en diferente lado Posiblemente aventaron las cenizas de alguien No lo sé O posiblemente Sean animales que así se llamaban No lo sé Voy a investigar Y se los voy a dejar en el link de descripción Porque no sé nada de eso Espérate se están tomando pictures Ahorita es la tarjeta de tomate No se me gusta 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 Está dormido Abajo del agua Es grande Ponte ahí Ponte ahí Oh my God Ponte ahí papi Ponte ahí papi Para tomarte una foto Ponte ahí papi Ponte ahí papi Ponte ahí papi Ponte ahí papi Ok, I got you Nice Vamos a ver ¿qué es? Me está scared ¿Los miedo? No ¿No hay miedo? Ok No hay miedo ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué piensas? Vamos a ir acerirlo Mira a lo otro ¡Esto es un poco! ¡No! Mira a lo otro ¿Estás scared? ¿No hay miedo? ¿ platos? ¡Hey! ¡Oh! ¡I tengo que ir! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡Papá! ¡Ok! ok let's go thank you hey tu que estas haciendo oh nada oh es el de guardianes de la galaxia por allá esta bien bonito es como un osito oh esta bien hermoso oh bien 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 es un raccoo es un panda es un panda esta es un panda panda rojo vienes de china india nepal un butan es un panda rojo es un panda rojo vienes de china 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 no vienes de china fairybres larws en нак